Música 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 Latín Música ¿Qué? Vamos a hacerlo por Voy a dejar espacios Entre una cosa y otra porque es que Vale, perfecto Vale, ya voy En el título del vídeo, vídeo respuesta a Javi Galicia 11 Mierda puta Tenemos Un tallarín Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Bueno, como veo que el tema de los tiburones Le falta algo No voy a hacer eso Bueno, como he visto que el tema de los tiburones Y adiós Guiño, guiño C, K y Q Tienen la misma Manera de decir Tienen la misma Pronunciación Así que Lo mezclaron todo y dijeron Puf Desaparezco Hoy os traigo Dos palabras que aceptan Dos tipos de acentuación Dos tipos de Aceptación Voy a empezar Otra vez Vale Very good, my friend Y Hardware Que Es que me hace gracia, coño Este es el caso de Software y hardware Que Es que no lo quiero decir Eric Kler Porque me sale mal Oye, los errores más comunes Os traigo El primero de los errores más comunes Oye, los errores más comunes Lo primero que os traigo Es la expresión Debenía ser como que no te daba Viveres, vale Que no lo tenía para dar No tenía tanto Que lo tenía para dar Mirad lo que hice el otro día Me está absorbiendo A mí entera O sea Y mi prima Está en este grupo Porque Es como mi hermana mayor Así era yo Ahora lo soy Pero no tanto No voy mordiendo Tetas ajenas Ay, me toca la nariz Deja de rascarte Coño Y nada Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Que supongo que habrá Y hasta entonces Nos vemos en su canal De hecho Hemos ido No tengo mi puta idea De lo que estoy diciendo Pero bueno Hasta luego Y yo volviese de Londres Y yo volviese de Londres Ay, fuck Fuck, fuck, fuck A ver, eh Ahí voy Ahí voy Ahí voy Como un camacho Dejas de tocarme la moral Por favor Fuera de León Ciudad Voy a estar en un pueblo de León Ay, ay, ay Porque estoy Va a subir los vídeos Dios Qué genial que soy La que soy genial Sé que te encanto No, venga Bueno, le encanto Le encanto Sabéis que le encanto La verdadera historia Pero sinceramente Sinceramente Ah, sí Sinceramente Dios No sé ni hablar O sea No sé qué sé hablar Porque sí sé hablar Pero creo que no es Sabéis, ¿no? Comienza mucho antes Antes Atrás En el tiempo Pero ¿qué coño te pasa? Así que he decidido Que os voy a contar Un conjunto De mitos Que Un conjunto En Grecia En Grecia Había una mujer Llamada Elena La cual Su belleza Es que como molo yo Con la canción Párate Yeraday ¿Qué haces? Paraíso de Lego Y de Harry Potter Harry Potter La internet Es Una Manera Científica Es decir No me toques la nariz Perendeca Y nada Esto ha sido todo por hoy Recordar Mi novia Estoy loca Porque sí Me gusta mi novio Porque Por mucha cosa Una vez Comí tanto Que vomité Que lo vomité Una vez Comí tanto Que lo vomité Todo Y cuando vomité Había cachos de comida Enteros ¿A que tenéis ganas De esa parte Que va a ir el vídeo? Si tienes hambre Yo te voy a dar Dos buenos cocos De verdad Buenos Frescos Grandes Como un balón Cuando llegan A una ciudad Que se llama El Actium Que gobierna A ver Vamos a ver Para fundar La nueva ciudad Hola Y además Me sirve De repaso Para clase Es que Esto es genial Y De repaso